Bueno, vamos a hacer explotar una batería de celular. La tenemos aquí. Y aquí tenemos un sopletito a gas. Abrimos el gas. Y lo prendemos. Abrimos el gas. Y aquí tenemos una alegría. ¡Eeeeh! 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 Abrito. Eso es todo. Casi nada más no explotan. Mira, mira cómo han salido los papeles. Pero ese humo es... ...toxic, se dice. No tengo que ver. Se dice, no me digo siente el olor, se dice.